Rivera DJ Nueva vez del amor, a mojero a mi puerta, otra vez la ilusión, a mi vida regresa Nueva vez del amor, a mojero a mi puerta, otra vez la ilusión, a mi vida regresa Replicatear de campanas, desde el interior, que me has metido con ganas en el corazón Que me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente, me ha robado todo sentido Lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido Siento que viven en un mes de algodón Siento que muero porque tú me correspondes ¡Eso! 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 Me dejaste arreglado en el espejo y en el estrieto con tu lápiz labial. De pasada marchaste mi camisa con el brillo de tu lápiz labial. Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto y estoy conmigo. Quiero verte de nuevo por la casa y firme en el embrujo de tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame, poqueta ven y mánchame, mánchame, con tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame, tan sola ven y mánchame, mánchame, con tu boca sensual. ¡Eso! 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 Me dejaste arreglado en la boca bien marcados de tu lápiz labial. Varios besos pintados en el cuerpo, con el brillo de tu lápiz labial De acá entonces no sé lo que te pasa, traigo cierto mi instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa, y me en el empujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, de nuevo ven y mánchame, mánchame, con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sin sal ¿De qué te quedas Ramón? ¿De qué te quedas? Y ese paso a su compadre tras las retas, sigues cargando Ramón, sigues cargando Si quieres verte por la calle caminando Así comienza la historia de dos besos, con la que a veces mi abuelo me dormía Quiero decirte mujer que nuestras vidas, son este cuento demasiado parecidas Cariño mío, vida de mi vida, alma de mi alma, solo escúchame Si ya no me amas, para que te quejas, si quieres ser libre, solo escarba bien Que si te quiero, que si por ti me muero, que a ti no te importa, vente, olvídame Si ya no me amas, para que te quejas, quieres el divorcio, habla con un juez Si quieres el divorcio, habla con un juez, pero no te lo olvides Eso Yo soy un ser que nació aquí, para sufrir en el amor Yo soy un ser que nació aquí, para vivir la ilusión Yo soy un ser que se enamora con lo imposible, voy caminando, soy muy triste En la voz que siempre me dice Yo soy un ser que nació aquí, para sufrir en el amor Yo soy un ser que nació aquí, para sufrir en el amor Yo soy un ser que vino aquí, para vivir la ilusión Yo soy un ser que se enamora con lo imposible, voy caminando, soy muy triste Yo soy una voz que siempre me dice Yo soy un ser que nació aquí, para sufrir en el amor Yo soy un ser que se enamora con lo imposible, voy caminando, soy muy triste Hoy voy a la voz que siempre me dice Yo soy un ser que siempre estoy esperando, mi gran amor Yo soy un ser que como tú y como yo Nadie lo agarró ¡Suscríbete!